La semana pasada el Comité Nacional del Paro radicó en el Congreso de la República 10 proyectos de ley que buscan beneficiar a 30 millones de colombianos. Hablamos con Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, para que nos explicara en detalle cada uno de estos proyectos de ley que son producto de esa movilización masiva de millones de ciudadanos. La renta básica es para 7 millones y medio de familias, es decir, para 23 millones de personas. Un salario mínimo por 13 meses para que puedan adquirir bienes y servicios que garanticen que no aguanten a morir. Durante la pandemia se quebraron 500 mil empresas por la irresponsabilidad del gobierno de dar las ayudas económicas a las grandes empresas. El Comité de Paro propone que se le pague el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas por 6 meses para que éstas puedan resistir económicamente la difícil situación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas en Colombia. El gobierno del presidente Duque engaña a los jóvenes convocando a unas elecciones de consejos juveniles a nivel nacional y territorial que no tienen ninguna facultad decisoria de nada. Por eso el Comité de Paro propone frente a estos jóvenes lo siguiente, que las decisiones que tomen los consejos juveniles a nivel nacional y territorial sean de obligatorio cumplimiento para los gobernantes. Segundo, que se dedique el 2% del presupuesto nacional y territorial para la política de jóvenes, para esas decisiones que tomen los consejos consultivos de jóvenes. Tercero, que quienes resulten elegidos sean afiliados a la salud y a la seguridad social. Tercero, que se les reconozca un salario, medio salario mínimo, durante el tiempo que son elegidos para que puedan ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión. Es inconcebible que Colombia importe 13 millones de toneladas de alimentos al año. Proponemos que haya una política de compra de las cosechas por parte del Estado. Para evitar que los especuladores bajen el precio durante esta etapa. Asimismo, creemos que hay que mantener los precios fijos de los insumos, de los herbicidas, de los pesticidas que se importan. Y hoy con el precio del dólar a 4 mil pesos, significará aumento de los costos mientras los bienes importados tienen subsidios del Estado. La Policía Nacional debe desmilitarizarse y por tal razón debe pasar al Ministerio de Carácter Civil, que puede ser el Ministerio del Interior, y a cambiar su concepción militarista por una concepción de carácter cívico. Asimismo, para el ingreso a la Policía se deben de tener mayores controles y debe haber una auditoría interna de manera que fiscalices los abusos de la Policía y sean castigados conforme las normas particulares de la misma. El Comité Nacional de Paro le da el apoyo irrestricto al Proyecto de Ley 073, que permite que el Gobierno Nacional y Territorial le cancele directamente los salarios a todos los trabajadores de los hospitales del país para evitar la intermediación. Las mujeres, que son cerca del 51% de la población en Colombia, deben de tener un trato diferencial, una discriminación positiva de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y familiares. Las mujeres con hijos menores tienen que tener una discriminación positiva que facilite su vinculación al mundo del trabajo, por ejemplo, con horarios diferenciales, por ejemplo, con garantías de salacuna de las empresas para esas trabajadoras, por ejemplo, con un auxilio de transporte mayor que el de los hombres. Derogando este decreto, los jóvenes que hoy se vinculan al mundo del trabajo, más adelante se podrán pensionar. Hoy, con este decreto, es totalmente imposible. Que se tengan en cuenta los principios, las responsabilidades, las garantías, las obligaciones del Estado, para que quienes pensamos diferente podamos expresarnos en la plaza pública, podemos hacer las movilizaciones que la Constitución respalda y que recoge. El bloque de constitucionalidad que está en nuestra carta, las recomendaciones de la CIDH que reconoce hoy en las necesidades del pueblo colombiano, esa protesta pacífica y civilista, y que son el motor para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos. Los beneficios del proyecto de matrícula cero son el tesoro más precioso que tenemos en nuestra sociedad, los jóvenes del país. Y, en consecuencia, el Estado tiene que asumir, como siempre lo hemos pretendido a los ministros y ministros del país, que se garantice la gratuidad de la matrícula para los pregrados, para los posgrados, para todas las especializaciones de la gente que produce, de la gente que desarrolla pensamiento científico, crítico, tecnológico y que va a ser la base para el futuro del país. Por eso exigimos del Congreso la matrícula cero ya para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes de las universidades y que es la mejor garantía, la mejor prenda que le podemos dar en ese valor que representa la educación para el desarrollo de un pueblo. Escuchábamos al presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, William Belandia, quien nos explicó en detalle también sobre estos proyectos que esperan convertirse en ley de la República y que beneficiarían a millones de colombianos. La invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen en esta nueva jornada de movilización masiva y pacífica programada para este 26 de agosto, donde nuevamente le exigiremos al presidente de la República, Iván Duque, que cese la violencia en los territorios, que se implemente el acuerdo de paz, que se le entreguen las curules por la paz a las víctimas que merecen ser representadas y tener voto en ese Congreso de la República y que se revise, por supuesto, el texto de reforma tributaria que nuevamente llegó al Congreso de la República y que castigaría, por supuesto, a quienes más trabajan en este país y menos ganan. La invitación a ustedes para que a través de las redes sociales nos acompañen también este 26 de agosto y para que salgamos en las principales ciudades y en los pequeños municipios para que nuestra voz nuevamente se eleve al unísono.